¡Suscríbete al canal! 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 de Walter. Quería escuchar a Verde. Por ejemplo, el año que se hizo la primera transmisión de los Gardel en vivo, ganó la banda de Pipi Piazzolla, Scala Drum, y no era muy conocida, pero realmente había hecho un disco increíble en homenaje a su abuelo y ganó el Gardel de Oro. Ellos tampoco lo esperaban porque estaba Axel. ¿Es verdad que Agaporni ganó un Gardel? Ganaron, sí, lo entregué yo ese año, mejor grupo tropical. ¿Pero cómo llegaste a ser jurado? Porque me convocaron, porque yo ya te digo, hace 20 años que estoy en el canal de la música, y cuando comenzaron llamaron a toda la gente de la industria, periodistas de revistas de música, locutores de radio, gente de la industria. ¿Músicos? Bueno, eso es lo que pasó ya hace un par de años, que se incluyeron músicos. No votan en su categoría, para no votarse, pero sí están habilitados para votar en otros rubros y en categorías. Y de hecho... ¿Cuántos son los que votan? Ahora se redujo muchísimo. En un momento llegamos a ser 1.500 y ahora somos como 500, 600. Y se ha incluido, que me pareció muy copado, gente también del resto de Argentina. Está bien. De otros medios que también laburan en la parte nuestra. Está perfecto. De los que estamos en capital, que tenemos acceso por ahí. También pusieron mucha gente de Cadena 3, de distintos medios de toda la Argentina. Bueno, vamos a ver la nota de la primera caravana, primera parte, ¿no, Catojo? Vamos, cubrimos, Diego, todos los premios. Gardela la música, Garavana en Catojo, primera parte para toda la provincia de Buenos Aires. Mirá. Y estamos aquí, nos venimos al Grand Rex porque se entregan los premios Gardela la música. Así, un montón de la provincia de Buenos Aires. Mucho bonalense que está eternado. Esperemos que ganen, pero vamos a vivirlo adentro. Vení. Así lo vivimos adentro en turno de noche. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de espantar. En todos estos años tuvimos dos nominaciones nada más. Hoy igualamos el récord histórico con dos nominaciones. Y hubo 15 años que no estuvimos, no existimos. No, no estábamos, parece que nuestra carrera esos 15 años estuvo en un freezer, pero bueno, hoy volvimos. De manera independiente, que es lo más loco, porque también es el premio a la industria. Y nosotros siendo independientes, orgullosísimo. El reconocimiento me parece importante, por supuesto, y agradezco ese reconocimiento. Después, ganar, no ganar, me parece que es como muy subjetivo, digo, qué sé yo, te pone contento igual. Pero nada muy especial, me parece lo más especial siempre es la música. ¿Para qué viniste? Eh, no, y vengo a cubrir para Pasión de Sábado. ¿El micrófono? Y el micrófono lo tengo acá. No, 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 no. No, que Moranza, me matas. Mandale un beso grande. A ver cuándo me invitas, por favor, ¿eh? Vete media pila a Moranza, aparte Moranza, ¿sabés? ¿Qué? Bueno, yo después de Abel... No, 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 pero, perdón, tuvo un hijo ahora. Hace mucho fue, ¿no? Sí, pero primero fue papá conmigo. No, no, no. ¿Cómo te enteraste de la nominación? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo reaccionaste? Eh, estaba en casa, creo que estaba ensayando con una amiga, este, unos coros, y bueno, y ahí me llamó Luis Méndez de BMB y me dijo que estaba nominada para mejor álbum Artista de Rock. Me quedo en Buenos Aires. Lo tengo a mano por las dudas. Y bueno, muy contenta ya por la nominación. Somos grandes perdedores de premios. Somos la banda más perdedora de premios de la historia. Nominado un montón de veces y nunca ganamos nada. De hecho, estamos nominados en este momento en otros premios también, en unos internacionales. Sí. En los MTV, en Miami, los premios hit del canal HTV. Y bueno, obviamente que lo importante es competir. No, ahí está en serio. Ya perdimos uno también, ahí. Ah, sí. Tenemos cuatro nominaciones. Sí, son los que más están nominados. Exacto. Ya perdimos uno y ganamos uno. Ahora nos quedan dos. Vamos a ver cómo... Una y una metieron. Tenemos que meter una más. Yo pensé que iba a ganar porque era... Dije esto, gana Lali Espósito, obviamente, ganó los matis fierros, robó. Robó acá también. Claro. Y cuando dijeron ganador, digo, mis reyes, dije, ¡no! ¡Yo! ¡Yo! Yo, sí, yo. No lo podía creer. Así que bueno, muy emocionado, muy contento. Y quiero compartir con la gente del canal, que también me acompaña ya hace un par de temporadas, con Ale Mora, con los directivos del canal, que es un... Tiene una programación espectacular. Solo el hecho de estar nominado me pone muy bien. Así que bueno, ahora a esperar el resultado, nada más. Preguntame, ¿cómo te enteraste? ¿Cuándo te enteraste? ¿Cómo reaccionaste? Hace un mes que me avisaron. No, no. Me pone contento porque un premio, un Gardel para nosotros es una caricia al alma que nos hace falta. Una vez por año viene bien. Una motivación distinta. Más creatividad. Cantamos un poquito. Acá pelas. No lo dejes ir, no lo dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Gardel? Así es. Qué grande así. Bueno, ganó, ganó. Finalmente ganó. ¿Es verdad? ¿Tropical? ¿Y quién estaba en la terna? ¿Qué querés? ¿Música clásica? Jazz. Jazz ganó así. ¿Quién es el trono en la terna? Y varios artistas, no me acuerdo todos. Eran 45. Imaginate tener todo acá. ¿Y se llenó en el Rex? ¿O en el Rex eso? Sí, se llenó. La segunda parte de la ceremonia fue en el Rex. La primera fue en el Opera. Lo que sucede es que son muchas, muchas, muchas categorías. El año pasado se había hecho en la Ideal, en la confitería y salieron muchos artistas al cruce diciendo como que era muy chiquito. No, no, un chiquitito, pero sino que era como un desprecio. Entonces este año la gente de Capip hizo la primera parte de la entrega en el Teatro Opera y a la noche en el Rex. Pero la que transmitió TN fue la parte del Rex. Claro. La más fuerte es la de la noche, claro. Ahí va a tomar los artistas principales. Y están los shows más grandes. Abel Pinto Pérez terminó temas de su próximo disco. Aparte hay shows. Hay shows, claro. Claro, hay shows. A la tarde también, pero son más chiquititos, son más acústicos. A la noche hubo, abrió la Sole, cantó Luciano, Abel estrenó un tema. Los Totora. En su momento, los Totora compartió escenario, hicieron dueto con Banda 21 de Córdoba. Claro, estuvo bueno. Bueno, ¿tenemos segunda parte? Segunda parte de esta caravana de Catojo. Nos quedamos allí en los Gardel, claramente. Hablás de Catojo en tercera persona, vos sos vos, ¿no? Soy yo. Como el Diego, como el Diego. Con la caravana de Catojo como que estás como Maradona ya. Como el Diego, claro, como el Diego. En la caravana de Catojo yo lo pido como diciendo, ¿sos vos? Nos quedamos, decimos, desde el Pepo hasta Abel Pinto, mirá. Estaba grabando mi disco nuevo que va a salir en octubre. Estábamos en Madrid con amigos que participaban. Bueno, y me llegó por WhatsApp. Viste que hoy por WhatsApp se maneja la vida prácticamente. Exacto. Me escribió Damiana Mato, que es el presidente de la compañía, que estaban ahí en la nominación. Y enseguida un montón de gente, amiga que estaba ahí, me empezó a tirar el parte de lo que estaba sucediendo. Y lo tomé con mucha alegría. Estoy muy tranquilo. Muy tranquilo. Estoy contento. Sí. ¿Por qué muy tranquilo? Porque es una de las pocas oportunidades en que todos los músicos argentinos podemos confluir en un mismo lugar y festejar la música y compartir todo lo que estamos haciendo y festejarlo con el público, que es lo más importante de todo esto. Ninguno de todos nosotros estaría acá si no fuera porque el público nos acompaña y apoya lo que hacemos. Como no salió ningún disco el año pasado nuestro ni nada, dijimos, bueno, capaz que, no sé. Capaz que se equivocaron. No, 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 no. No, 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 no. Nos agarró de sorpresa y bueno, siempre tener la posibilidad de venir. Hemos venido inclusive sin estar nominados, pero porque nos gusta y me parece que es súper importante apoyar este tipo de eventos porque hacen que la industria argentina de la música sea cada vez más grande y que sea cada vez más linda, digamos. Eso te iba a decir, bueno, a ver, ¿hicieron algo raro? ¿Son cabuleros para que hoy sí el día se ganen algo? Hicieron lo mismo que hacen todos los años. Yo no soy cabulera, no me gusta atarme a esas cosas, casi me pongo la misma remerita que hice en el 2005, cuando ganamos un concurso y dije no. Pero pará, pasamos nueve años y te entra la remera. Sí, en realidad también era un poco la alegría de que me entraba también. Estoy sacando mi disco solista ahora. Que recién va a estar para... El 24, el 20, claro, el año que viene, el año que viene. Vamos a probarle que nos veamos. Seguro, voy a cantar, voy a cantar. No sé si ojalá es que no me ha dado, pero seguro canto, que me encantaría como abrir la ceremonia entre break, ¿viste? Sí, que se hace mucho, se estila. Exactamente, así que eso voy a hacer. Bueno, confiado, nervioso, ansioso, ¿cómo estás? No, 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 feliz. ¿Feliz? Feliz, si bien es bárbaro, si bien es bárbaro, pero no, feliz. Yo hace un año y medio estaba en una situación muy particular y que hoy por hoy esté viviendo todo esto me pone muy feliz, muy contento, agradecido. Siempre agradeciendo a toda la gente que durante todo este proyecto me dio una mano y a la que no me dio una mano también le agradezco por no darme una mano. Escuchame, ¿cómo te enteraste? ¿Dónde estabas? ¿Cómo reaccionaste? Mirá, yo estaba yendo para el aeropuerto porque nos íbamos de gira y me manda un mensaje mi mujer con un link y me dice, mirá, sorprendete. Y la verdad que fue una felicidad enorme que me lo haya dicho ella también, ¿no? Porque es mi compañera, la que me aguanta todos los días, la que me hace bajar siempre un cambio. La verdad que me lo haya dicho ella me puso muy, muy contento. Aunque no te pueda ver ni te pueda tener conmigo como antes, sabés que te extrañaré, que nunca olvidaré de lo que fuimos parte. ¡El Pepo! ¡El Pepo! No lo podía creer, estaba emocionado, no podía creer que estaba nominado a los Gardel, que era parte de la fiesta. La verdad que me gustó que estuviera ahí también y nada, estaba recontento. La verdad, un fenómeno. Bueno, ¿cómo la pasaste? ¿Bien? Bien, muy bien. Se atendieron de la mejor manera. ¿Faltó alguna figura? Estuvo bien en su caravana. No, a mí no me gustó que, yo tengo una recetación ahí media personal con Luciano Pereira, que cuando perdió y Abel se llevó el premio, se fue y él estaba nominado a Gardel de Álbum del Año, que a la vez podía ser Gardel de Oro. Obviamente que compitiendo con el disco homenaje al flaco Espineta, era cantado que se lo iba a llevar el flaco. Pero bueno, se fue. ¿Hay pica entre Abel Pintos y Luciano Pereira? No, Abel lo saludó, se lo dedicó, se lo dedicó también a Diego Torres. Entonces, Diego Torres no fue, no sé si Diego está de gira o está de viaje por Latinoamérica o está presentando un nuevo disco. ¿Está con la banda de Golden Rocket? No, no, con su banda. Ah, no, no, no. Presionando Buena Divina, que es el disco que estaba nominado. Sí. Para las categorías. Y, perdón, entre Luciano Pereira y Abel Pinto, Luciano Pereira no paró a hacer nota, Abel Pinto, salté la valla, lo fui a buscar, me dijo, voy a hacer fotos y vengo. Voy a hacer fotos y vino a hablar con nosotros. Yo me quedo con Abel Pinto. Yo me quedo con él. Está bien. Ahora sí. Cuando participes en Gran Hermano 2017, ahí Luciano Pereira. ¿Va a parar? Ahí va a parar. Ahí va a parar. Bueno, pero a ver, desde hoy que estoy escuchando que Morán se ante el senso. Sí. ¿Qué ibas a hacer para entrar a la casa de Gran Hermano? Nada, ya está. Te vas a poner en Morán y nada. Era de otra oportunidad. Ya está. Me llamó un día, por favor, que lo llamé a Ruzo Dominski, que quién es. Es el campo. Lo llamé, le dije, Ruzo, necesito que me hagas un favor. Abrí un casting para un, que es buenísimo. Me llamó el otro día y me dijo, ¿a quién me mandaste? No, pero necesitamos alguien con una historia de vida. Claro, que tenga algo, con una historia de vida fuerte. No tengo historia de vida. Mañana cumplo 30. Este es un dulce. Mañana cumplí 30. Mañana, ahora en horas, en minutos, ¿qué hora es? Bueno, pero para vos, qué grande. Inventate una historia, no es necesario que tengas una historia fuerte. ¿Podés dibujarla? Voy a hacer eso. Sí, estoy escuchando. Sí, me estoy escuchando. Me estoy escuchando un poquito. Sí, bajen el volumen de la tele porque estoy escuchando el programa acá. Muy bien. Bueno, te quedás un ratito, tenemos debate, todo. ¿Cómo lo ves? Vamos a charlar un rato también de... Tengo la fiesta, me están esperando para la fiesta del Día del Periodista. Feliz día. Muchas gracias. Que el martes fue nuestro día también. ¿Pero que siguen de fiesta los periodistas? Sí, sí, hoy hay fiesta. ¿Eh? ¿Hay fiesta? Te dije, ayer se quería venir, pero ahora que sos papá ya no salí. No, no sale más. No, 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 no. Ayer tuve la presentación del ATE 99.1, donde estuvimos todos los conductores de la radio, de todos los programas, y la verdad que estuvo muy lindo, pero a la una me fui con mi mujer. Es verdad, doy fe de eso. ¿Grandes artistas que has entrevistado? Bueno, muchos, en realidad, bueno, de los latinos. El top five. Y Ricky, fui a hacer a Luis Miguel a México y me bajó en el avión. No. No pude, no llegué. ¿Cómo te bajó? Tengo mala onda. Y porque había dicho que iba a hacer 20 entrevistas, entonces llevaron 20 periodistas, entre los que estaba yo. Y después dijo, no, voy a hacer creo que 15 u 11, y bueno, me sonó a bajar. Te bajaron a la cabeza. Te bajaron a la cabeza. Te bajaron a la cabeza. No, igualmente la pasé bárbaro en un hotel cinco estrellas, con jacuzzi en la habitación. De vacaciones. Cinco días en México. Totalmente. No pudieron pasar nada, de vacaciones. Gordo, ¿sabés qué? O sea, que te quedaste con la esquina, a Luis Miguel lo hiciste. Sí, porque es un personaje jodido. Bueno, Ricky Martin. Bueno, Sanz, Maná, Charlie, Cerati, Fito, Celia Cruz, Gloria Estefan, muchísimos. Espineta lo hice. Espineta lo hice con el dividido, Moyo, en un evento solidario, ¿te acuerdas? El estudiante solidario que lo creó él con León Gieco. Sí, sí, claro. Porque la hija de Flaco iba a la escuela de León Gieco. Escúchame, al hermano de Charlotte Canigia que hace reggaeton. No, pero ahora, ¿viste, vas a sacar disco? Dice, siempre te falta un grosso. Y bueno, pero ahora vas a sacar el disco, todavía no tiene disco. Claro, cuando saque disco lo entrevistamos. Claro, obviamente, sí. Si no tenés disco, macho, no. Trajan de la música. Claro. Tiene que grabar un disco. Me parece muy bien. Mínimo disco. Hablando de disco de Los Chicos de Madrid para presentar su segundo, me dijiste que tenías información sobre Lucas. Tengo información del Rey Sol de acá de La Plata. No sé si lo ubicas. ¿Sí? Muy bien. Nicolás Marchesi. Muy bien. ¿Quién es Nicolás? Que tuvo su banda, Falsa Vía, y me lo recomendó a mi hijo. Son muy buenos. Mirá qué bien. Prestale atención. Se va a los cercanos de la música. Se va a la banda. Vamos a escuchar a... ¿Con qué arrancamos esta segunda tanda musical? Y con un tema que ya también es nuevo, que se llama Es Mentira. Atención, está un jurado de los Gardel. Este por 100 pesos te vota. No, no, no. No me vendo. No, 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 no. No me vendo, digo. ¿Pero tienen disco editado? Sí. Ahí lo tenemos. Por compañía o independiente. Perdón, hay que me crucé. Mitad y mitad. Perfecto. ¿Pero lo han presentado los Gardel? No. ¿Cuándo lo sacaron al disco? El primero lo sacamos hace como ya tres años. Bueno, porque siempre tienen que presentarlo hasta febrero del siguiente año. Este disco lo presentan en febrero y le tiramos una lucha. Pero para, para, para. No, este es el primero. Este es el primero. El segundo va a estar a fin de año. No, 2013 no entra a moranzar. No, por eso. No, no. No, no. El que presenta ahora en noviembre, lo presenta. Lo presenta. En octubre, noviembre ya está todo. Preséntenlo, porque todos los años la mayoría de los nominados son artistas independientes, no de multinacionales. Ah, bueno. O sea que no se achiquen. Vamos a tener en cuenta. Hay un comité que distribuimos a qué categoría correspondería según el género de música que hacen y ahí después nos llegan a todos los jurados para votar. Una lucha para Walter y estamos nominados. Y nosotros somos el intermediario. Que escuchen nuestra música y nos vemos. Yo siempre digo, si voy a chorear, voy a chorear en grande, no bajo de un banco. Atención, señoras y señores. Madrid, vamos. No tuve tiempo para pensar lo que decías anoche. Miren tus ojos y me olviden. De todos esos reproches. Esta rutina, una mala opción. O el tiempo nos fue apagando. Será que el mundo nos traicionó. Y ahora estamos pagando Es mentira que me digas que soy mejor Tu corazón está ardiendo en otros brazos No me digas que mi vida puede estar mejor Si no estás vos, si no soy yo Donde dejamos lo que juntos intentamos Mi salgo hacía mi gran dolor Me ofrendó mi esperanza Y se hizo eco en mi corazón Cuando lo dejo estar ya Ay, ¿por qué nos duele tanto el amor? ¿O amamos y activarnos? ¿Será que el mundo nos trae sol? Y ahora estamos pagando Es mentira que me digas que soy mejor Tu corazón está ardiendo en otros brazos No me digas que mi vida puede estar mejor Si no estás vos, si no estoy yo ¿Dónde quedamos? El espacio de tenerte No se llena con quererte Y los sueños derramados Esparcidas por un patio Las caricias compartidas Las miradas alusivas El sabor de tu locura Abrazando a mi cintura Es mentira que me digas que estoy mejor Tu corazón está ardiendo en otros brazos No me digas que mi vida puede estar mejor Si no estás vos, si no estoy yo ¿Dónde dejamos? Porque juntos inventamos Porque juntos inventamos Porque juntos inventamos ¡Suscríbete al canal!